Hola amigos, yo soy Fa, detrás de cámara está K y detrás de Fa está Ale El día de hoy vamos a hacer un juego que K había propuesto hace tiempo y a mí me gustó mucho la idea creo que realmente es un reto para mí, creo que me va a ir mal para mí más que de conocimiento es de lógica entonces, lo que vamos a hacer es el juego es sobre libros que cambiaron su título yo le voy a decir a Fa el nombre que antes tenía un libro unos fue antes de ser publicados, otros ya publicados y cambiaron el nombre porque no funcionaron o así y también le voy a dar tres opciones algunos son libros que son muy del mismo estilo, para confundirla un poco otros son diferentes entre ellos, entonces pues va a estar más sencillo y ella tiene que elegir entre esa A, B y C de opciones la verdad no se me ocurre a ninguno que ella conozca por ejemplo, sé que Orgullo y Prejuicio tiene otro nombre no me acuerdo que nombre es, pero sé que tiene otro nombre y creo que es el único libro que como vi que le pasó eso y me pinta el pelo también continuaste, ahora combina con todo librero cuáles son las reglas, cuál es el puntaje ah, es que aquí las reglas y los puntajes varían mucho depende de cómo ella se sienta depende de cómo le vaya yendo en el transcurso del juego puede dar puntos de compasión también casi no me da, pero a veces cuando negocio un poco y le puedes quitar puntos nada más porque se te antoja ah, casi no casi siempre es con... pero se puede sí se puede, sí se puede, todo se puede ok, empecemos, ¿estás lista? vamos a empezar con uno sencillo ok, que se llama así querida Mary ok, no me das respuestas, primero déjame leerlo entonces tenemos un personaje Mary, eso es importante ¿cuántas Marys tengo? tenemos una Mary en Orgullo y Prejuicio pero no es esa ¿hay una Mary en Mujercitas? amiga no me acuerdo ah, ok en la Santa Biblia hay una a ver, dame opciones ah, si te las quieres intentar así eso son más puntos ah, uuuh obviamente son más puntos ok, ok es un clásico un clásico ah, no, creo que necesito ayudas pues tenemos tres opciones ok la A if any of these is Mujercitas, wey I'm gonna write it Mary Poppins ah, ok la B es Mainsfield Park ok y la C es El Jardín Secreto ok, ok, ok ah, creo que la morra de El Jardín Secreto se llama Mary Mary Poppins está raro que sea querida Mary porque está narrado como que en tercera persona como que no es alguien que está hablándole a Mary o sobre Mary, si mal no recuerdo Mainsfield supongo que hay Mary's no sabría decirte sé que no sabrías decirte sí, sí, sí puedo usar mi lifeline tu lifeline ¿tienes alguna idea? Mozambique ok esta es una referencia súper oscura, wey creo que la van a entender como tres personas está muy bien y se aprecia se aprecia que le entiendes se aprecia yo en teoría la entendí pero no la entendí ok yo le conté tu pregunto el Jardín Secreto el Jardín Secreto el Jardín Secreto ok ¿la mamá de alguien se llama Mary? ella ella se llama Mary ¿y por qué es querida Mary? sí lo he leído pero... hace mucho tiempo me gusta más el Jardín Secreto realmente no hay como una explicación del porqué cambiaron el nombre ok solamente dice que el título original se refiere al personaje principal y la importancia que tiene en el libro sin embargo también hay un capítulo titulado Mary Mary Quite Contrary el cual hace referencia a la popular canción inglesa infantil querida Mary, dear Mary es como carta o sea mi cerebro y me atrece para carta y lo nada es que en inglés bueno en español dicen querida Mary pero en inglés es mistress Mary lo cual es todavía más confuso mistress Mary mistress Mary entonces es más confuso porque si ella es una niña no sé si es un término que también con... tal vez de realeza ¿no? ojalá a lo mejor o de adulterio ya sé pues sí es que se escucha raro ok siguiente el último hombre de Europa el último hombre de Europa esto lo escribió un hombre es... es británico? sí es británico ¿es británico? ¿es de romance? no ¿es de miedo? no pero si da pendiente yo creo no lo he leído el último hombre de Europa las opciones sí ok ah ¿tú tienes ideas? sí mi lifeline a ver no puede ser drácula de... de bravo ah ¿puede ser drácula? no tampoco ah ok ok buena esa ah bueno en la anterior te di 5 puntos ah gracias porque si tú lo adivinas en la primera son 10 puntos ah ok ok entonces como usaste las 3 opciones te di 5 pero la adiviné 5 pero ahorita ya van menos porque ya van 2 veces que tratas de adivinar ok ¿tú puedes mantener la cuenta de los puntos? ya los estoy anotando ah ok ya los tiene ya los tiene sí 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 porque ya se los voy a anotar y luego me inventa un puntaje final para el último hombre de Europa las opciones son Fahrenheit 451 1984 Brave New World ay ¿cómo se llama Brave New World? un mundo feliz un mundo feliz Fahrenheit Rey a mí se me hace que es americano ok Rey los otros dos I'm not too sure pero Rey espérate lifeline Huxley es europeo no sé de dónde no me acuerdo ¿el de Orwell? 1984 1984 1984 muy bien ok ok gracias el último hombre de Europa ¿eh? el último hombre de Europa ¿cuántos puntos tiene? 3 puntos este bueno se tituló así él pensó en titularlo así después lo cambió tampoco tan como un motivo de por qué lo cambió en 1984 y después en el 2017 Denise Glover publicó una novela que se llama El Último Hombre ajá sobre el tiempo que Orwell pasó escribiendo 1984 en una farmhouse de Scotland de Scotland de Escocia de Escocia 1984 es un nombre mucho mejor super el nombre es primeras impresiones eso es Orwell y Prejuicio there it is si se acordaba sabía que si lo escuchaba tal vez si decía así te iba a poner Orgullo y Prejuicio Jane Eyre y Mujercitas ok este y ese cambio es muy inteligente a mí se me hace muy inteligente de parte de Jane o sea de Austin porque lo que hace es que le quería poner primeras impresiones no le me imagino ahorita me cuentas no le puede poner así y dice bueno ¿cuáles fueron las primeras impresiones? Orgullo y Prejuicio entonces le pongo Orgullo y Prejuicio esa transición de nombres me hace mucho sentido me gusta mucho lo que pasó fue que Jane mandó primeras impresiones a un a un editorial se la rechazan bueno la mando el papá se lo rechazan empezó a hacer algunos cambios y así y en base a los cambios que hizo ella ya este le asignó pues Orgullo y Prejuicio pero aparte Margaret Holford publicó una novela que se llama First Impressions or The Portrait entonces como que eso también pudo haber conflicto de interés ajá pudo haber causado que le necesitaran cambiar el nombre del libro ok siguiente Un Reino Junto al Mar muy bonito nombre muy bonito no sé hacia dónde irme porque mi cerebro se está yendo hacia fantasía obviamente se está yendo hacia de que Tolkien y como así ya me hiciste una pregunta y ya te dije ya no te puedo decir si es qué género es ok pues si o quieres las opciones o quieres que estés adivinando y yo dándote las pistas es que yo no sé qué puedo pedir yo solo aviento cosas al azar y a ver qué pega entonces qué puedo hacer ahora pedir las opciones sí o sea quieres adivinar algún título no dame las opciones The Bookshop te acuerdas de eso? sí Lolita o Narnia esto es muy difícil porque no se parecen nada las otras dos ay no sé si me con mi corazón nada o si es que siento que no es The Bookshop pero como dije ay fantasía tal mi hijo no puedes preguntar el género entonces tal vez si es fantasía bajo estas conjeturas Narnia no Lolita Lolita 0 punto 0 punto oye y qué pasó ahí? por qué pasó eso o qué? pues es que no dice ah bueno está muy bien sí nada más de que Lolita es el nombre que no olvidarás después de leer el libro sobre ella Nabokov casi se llamó El Reino por el mar Intriguante como es Lolita es el nombre perfecto para el libro pues tal vez en términos editoriales porque justo eso oyes El Reino junto al mar y piensas una cosa sí claro y oyes Lolita y dices bueno se trata de alguien o sea está un poco más ubicado sí yo creo que a lo mejor fue un tema editorial en especial si él siempre le dijo El Reino junto al mar bien está lo que bien acaba güey eso está bien de señora no? así siempre haría un episodio de como dice el dicho ándale ándale sí total güey esta puede ser lo que sea puede ser de que la edad de la inocencia y puede ser de que este Dickens güey o sea puede ser cosas muy diferentes unas de otras en inglés es all's well that ends well está mejor en español como de que años es esto? como de los 800? esto es 1800 algo del género me puedes decir? historical fiction ficción histérica esto tampoco reduce muchas cosas a ver dame mis opciones por favor tus opciones son sí don quijote ajá crimen y castigo guerra y paz bueno don quijote no es pues si es que si es ficción histórica o sea si podemos hacerlo ficción histórica me imagino que tiene que ser guerra y paz guerra y paz ok jajaja después de decidir el título original Tolstoy quería incluir una referencia más acorde con las guerras que tuvieron lugar antes de 1863 como la guerra de Crimea y la invasión napoleónica de Rusia por lo que guerra y paz parecía más apropiado esta es the dead on dead the dead el muerto ah dead ajá dead on dead el muerto no muerto on dead ok eh Dracula? el muerto no muerto el muerto no muerto Drácula chavales lo tenía fresco porque lo mencioné hace rato si hace rato que dijiste yo ay oh no ay wey batallé más alentando algo como estabas diciendo te entendí la muerte en él está bueno ese? pero suena subtitulo no? suena Drácula the dead on dead fue el editor quien decidió que el título necesitaban cambiarlo como ya tenían el nombre del conde o sea ya iba a ser Drácula fue que el editor decidió que en lugar de the dead on dead se llamara como el personaje principal claro lo cual pues muy inteligente muy inteligente así no se hace tan spooky o sea tan o sea no se cierra tanto el mercado a decir de que uh el hombre que no está muerto sabes? o sea y es de que Drácula y todo así como de ay pero que pasó eso o que? me gusta más the dead on dead pero pero pudiera haberle puesto Drácula the dead on dead sí siguiente un amante de altos vuelos una amante un amante un amante de altos vuelos de altos vuelos europeo? no del siglo 20? o sea 1900? esas preguntas bien específicas yo no me acuerdo en que año se publicaron toros 23 sí esa es tu última pregunta te puedo decir de que otras formas se iba a llamar ok a ver échale ok es bueno ese es el de un amante de altos vuelos de altos vuelos ajá por eso ya se me hace mucho sí 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 creo yo que sí sí es excelente cambio pero Gatsby? el gran Gatsby sí excelente gracias mamá excelente o sea suena muy bueno el de los high out sí como es el amante de altos wey como es el amante de altos el amante de altos y luego lo dice de en inglés y suena muy Fitzgerald también excelente trabajo editorial decir no wey le vamos a poner el gran Gatsby wey entonces su editora Max Perkins lo guió a que fuera el gran Gatsby es que sí gran Gatsby me gusta mucho cuando cuando se maneja ese término con un editor también muy popular este de del mundo de la literatura que es Sra Pound siempre se le hace cuenta las historias de que lo guió y tal cuando realmente la gente muy inteligente que decía no no como convenzo a este narcisista sí a este estúpido que lleguen a eso y decirles sabes que está medio raro tu nombre sí o tu trama o esta escena o sea eran muy brillantes por eso porque eran muy dados y que lidiaban con autores muy difíciles claro y era así de este excéntricos y todo por qué no la casa me imagino que hay una casa sí sí claro y la casa es importante sí te puedo dar las opciones y te lo cuento si me la dices te lo cuento como si fuera de 10 puntos órale a ver porque I'm feeling ay generosa te siento muy generosa ok a ver ok las opciones A el amor en tiempos de cólera no pero mi pregunta iba a ser así de que esto no es gringo ¿verdad? 100 años de soledad y Pedro Páramo ok la casa voy a decir 100 años de soledad 100 años de soledad tiene mucho sentido porque 100 años es una historia de familia de generación tras generación y entonces la casa make sense me gusta la casa de hecho de esa no tengo información está muy bien 100 años de soledad fue un cambio muy bonito también suena muy bello pero sí mi pregunta iba a ser así de esto es en español originalmente o no siguiente ok Atticus oh no Atticus espérame eh Atticus eh ay wey mi memoria ram eh Atticus wey ¿cuál es el pinche Atticus? este Atticus eh ¿de dónde? ok es que mira mi teorizaje New World que se llama Atticus como querer ponerlo en un libro Lolita por nuestro personaje hay un personaje Atticus en la literatura sí y no lo puedo encontrar en tu cerebro Atticus porque no es Holden Atticus Atticus lo guardo en esos eh en mi campo de personajes con nombres peculares entonces Holden es uno de ellos que se lo guardan en tres centeno no es Holden es como eh siglo veinte no 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 esa no es mi pregunta esa no es mi pregunta ¿de Estados Unidos? sí debe ser ese que estoy pensando ay ¿cuál es Atticus? ¿tú te acuerdas? ¿te suena? Atticus y he escuchado a John hablar de este libro usarlo de ejemplo en personajes diciendo Atticus me puedes dar mis opciones está ahí sé cuál es también para atrás tus opciones son ajá la ladrona de libros ajá el viejo y el mal ajá y matar a un ruiseñor matar a un ruiseñor ojo la chingada sí lo estaba lo estaba así porque para mí matar a un ruiseñor es como lo que mi cerebro como que eran clásicos americanos de ese tipo o de esos de ese siglo etc lo pongo ahí al Catch in the Rye, Mataron Ruseñor y hay otro por ahí también es el de Harper Lee, Mataron Ruseñor el de Maya Angelou también bueno, sí, ¿Atticus qué es? se llama Atticus lo siento mucho a la gente que estaba gritándolo a través de la pantalla, yo no he leído Mataron Ruseñor entonces, lo estaba sacando de de la cultura general o cultura pop que puedo saber Atticus Finch aprecio bueno, pues sí, quería llamarle como el personaje principal y después fue que ya decidieron por Mataron Ruseñor Extraños desde adentro o desde dentro as you wish que están desde dentro extraños está rara la cosa extraños sí tiene sentido el nombre ¿extraños qué? desde dentro yo supongo que sea por eso ok ¿quieres las opciones? sí, por favor ok, con esta ya vas a matar una que otra ok Cumbres borras cosas ajá sabemos que no es ok, gracias la naranja mecánica ajá y el señor de las moscas ajá tengo que soltar la moneda al aire tic-toc tic-toc bueno, sabemos que cumbres no porque es de los ochocientos ajá, sí, por el timeline pero los otros dos no estoy muy segura de quiénes son ajá así que voy a decir que el señor de las moscas el señor de las moscas thank you creo que la naranja mecánica es un poquito más nueva tiene más sentido el nombre con con el señor de las moscas porque es como se desarrollan los personajes sí, entonces dicen que en un principio los editores pensaron que el título original era demasiado explícito y demasiado absurdo así que a uno de ellos se le ocurrió la idea del señor de las moscas que es una traducción del hebreo para Belzebú un nombre contemporáneo para el diablo ayyyy horrible super pero mi edición de señor de las moscas it's so pretty oh, the outside por eso no hay que juzgar un libro por su portada porque por fuera se ve bonito también puede ser así es hermoso de colores es mi único de la colección Rainbow que ya me explicaron todo el tema y eso sí, algún día iré poco a poco son muy bellos pero sí, mira y ¿sabes cuál es tu favorita? ajá sé ok vamos con el siguiente y último ok que es lo que yo quería poner en el cartelito y Fama me dijo no, estás bien loquilla sí y yo dije ah, ok, ok entonces es hombres que comían mujeres Is that a JoJo's reference? Ale estás llegando a una parte de mi mercado bien específica muchas gracias vamos a ver estoy expandiendo estás expandiendo ¿son carnívoros? digo, ¿son canívales? ¿se comen mujeres? son vampiros ah ¿es de vampiros? no, no es de vampiros ya ahorro pero es una oportunidad Ale no sé que sea mejor si me... si preguntarte otra cosa o ir... no, dame las opciones ¿dame las opciones? estoy bien perdida ok las opciones son alias Grace Gone Girl y la chica del dragón tatuado la chica del dragón tatuado la chica del dragón tatuado yo iba a preguntar si era nuevo si era nuevo y así tal vez mira, no está tan alejado ¿por qué? porque en realidad la chica del dragón tatuado el nombre en español no es ese en Estados Unidos le pusieron la chica del dragón tatuado y en unas versiones ya también lo cambiaron aquí pero casi siempre se hace ese nombre así como largo de... sí, ¿sabes cuál, no? no lo tengo pero ese ese es un nombre original en Suecia en Suecia es tal cual men who ate women ese sí es un translation es una traducción así es pero entonces llega a publicarse en inglés y dijeron los editores dijeron no, oiga, mejor no porque dice they believe would be less off-putting to male readers uy, cuidado porque no queremos salir sentimientos entonces mejor les hablábamos de una chica que tiene un tatu en la piel read my book ¿y cómo se llama en español? si hay uno que es hombres tal vez ese es el primero milenium los hombres que no amaban a las mujeres es en español entonces sí los hombres que comían mujeres los hombres que no amaban o sea, como que en la traducción se quedaron un poquito y como que se quedaron con el sentimiento el que me acuerdo mucho es la chica que soñaba con un cerillo el cerillo es este el cerillo es el que yo estaba pensando sí, sí, sí qué bien me la supe, oye oye, muy bien sacaste 69 puntos ¿de 100? un número, sí ¿de 100? me faltó uno para pasar yo, mi pase es con 60 ¡ah, qué bien, amiga! es como de escuela pública no es de gracias no es de colegio gracias menos mal gracias claro que sí pasaste por 9 puntos ¡ay, qué padre! muchas gracias ¿tú es difícil? recuerda lo que decía mami ¿cómo era? tu mamá decía 70 es el pase lo de muchas vanidad ni siquiera llega a 70 pero estábamos ok ok qué emocionante muchas gracias, Mica de nada gracias de nada gracias ¡tú me ayudaste! muchas gracias por toda su ayuda y su apoyo espero que ustedes hayan acertado en algún par y perdón si de repente se me estresaron porque como que al plano no podía encontrar una respuesta normal, me sucemos nosotros ya nos vamos pero nos vemos hoy en la noche en stream y el otro domingo en video así que ¡adiós! ¡bye! ¿qué estabas haciendo allá atrás? te estaban siendo malvades mientras yo trabajo vamos a verlo después después ahorita ¿lo tengo que ir allá? sí ¿se puede ver a Yungi? no lo estás tapando ¡yo! con el vaso ¿ah sí? ¿ya se ve? sí, ya se ve ok, voy a fingir que tomó agua y lo voy a ponerme a pie este mmm mmm